El día y la hora, y ahí van a estar todos los compañeros públicos, apoyando al ayuntamiento. Por lo menos 10 a partir del miércoles, jueves, desavisas. Vayamos todavía. Miren, yo me voy a ir mañana. Espero que el día que ya esté aquí, me sigue hablando como lo que somos. No va a creerse, esto da vueltas. Mañana ya no eres nada. Hay que llevarse una modalidad a las personas y poder ayudar a quien más se pueda. Y les pido de ustedes de allá también para acá, un poco de comprensión para que esto cambie bonito. Y para que pueda caminar bonito, pero no hay nada mejor que te diálogo. Cuando alguna decisión que compete al gremio del transporte se vaya a hacer, tan sencillo. Echamos una llamadita para que nos considere parte de y podamos aportar también a lo mejor ideas. Esto yo siento que no hubiese llegado a este punto si hubiese tomado la realidad. ¿Por qué? Porque también nosotros vivimos a diario con la gente. Y escuchamos el sentir de la gente y el malestar de la gente. Y en ese sentido podemos aportar también a lo mejor una solución. Pero ¿dónde no se encuentra? ¿Número 116 es de alguno de ustedes? ¿Número 116? ¿No? 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 Sí, sí, sí. ¿No? 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 El otro día de que fragó en la banqueta se me subió arriba de la banqueta? Está en la foto y todo. Es importante, miren, uno quisiera ya que pasen al otro día, pero si el concreto no madura, se nos revienta y al rato de cintas que hicimos, cintas, allá en la frente de donde está este virgo, está arriba de la banqueta, porque le dije a los muchachos que hacen la obra, quiero la foto en el día, para que ahí no haya... Se la voy a pasar ahí, pero es importante que nos ayuden en esto. Es concilante. ¿De acuerdo, compañero? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? Si el señor vive uno de los títulos de esta ciudad, es lo único que el tachista trata lo mayor posible de restaurar en la vialidad, pero cuando el señor vive uno tiene su espacio para adentro, nos hace que le digan que si vamos a comprar, que llevamos a los pasajeros, nos va a separarnos ahí, yo me he ido a parar a la gasolinera y me dice el señor, ¿por qué te paras hasta acá? Es quien se me hace lejos para venir a dejarlo. Ah, se me nunca dijeron. ¿Y aparte? Es que lo dije, me dañan a que la clara engañan. Ahorita ya estamos por la... No hagas las tunnelies. Es perigua. Es perибuna. Ahorita, compañero, eso es lo que estoy haciendo. De lo más seguro, nada. En mi negocio, yo también trato de ponerle materialidades. Te veas un material video. Son como cuatro o cinco espacios. Yo店 ahí, métale. Bueno, cuando vamos a las vistas de Córdoba, sella el... ¡Gracias!